del evangelio de san juan después de oír las palabras de jesús acerca del pan de vida muchos de sus discípulos dijeron que enseñanza tan difícil quién puede entenderla jesús sabiendo que los discípulos criticaban sus palabras les dijo esto les hace tropezar en la fe y cuando vean al hijo del hombre subir y bajar donde estaba antes el espíritu es el que da vida la sola carne no sirve de nada las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida pero hay entre ustedes algunos que no creen porque jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar entonces añadió por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi padre no se lo concede desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron no siguieron con él entonces les dijo jesús a los 12 también ustedes quieren irse simón pedro le contestó señor a quién vamos a ir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de dios palabra del señor gloria a ti señor jesús mis hermanos en la liturgia de la palabra de este día se nos manifiesta el amor de dios a su pueblo y el amor de cristo a la iglesia los esposos deben amarse como cristo ama a la iglesia hasta el sacrificio último que es la máxima expresión del amor el libro de josué y el evangelio presentan una escena parecida seguimos al señor con toda decisión o nos echamos atrás el dios de la biblia es misericordioso pero no contemporizador no se va a las medianías jesús afirma tajantemente el espíritu da vida la carne no sirve de nada muchos discípulos se quedaron escandalizados le criticaron se echaron atrás y no volvieron a ir con él les había dicho dichoso quien no se escandalice de mí parece que por un momento llegó a pensar que se quedaba solo pero dijo a sus más íntimos amigos los apóstoles también vosotros queréis marcharos pedro que había captado en profundidad del mensaje confesó señor a quien vamos a acudir tú tienes palabras de vida eterna nosotros creemos que tú eres el santo de dios gran confesión de fe la que pronuncia pedro evidencia una profunda experiencia religiosa porque muchos discípulos se echaron atrás hoy tenemos una ocasión especial para pensarlo y confirmarlo si tenemos verdadero interés por la vida de calidad si el evangelio nos ha tocado nuestras fibras si el dios nos ha penetrado podemos decir con pedro señor tú tienes palabras de vida eterna te bendecimos padre de nuestro señor jesucristo tú eres nuestro único dios tú has creado en jesús con palabras de vida eterna un mensaje claro tu mensaje espiritual cautiva y atrae nuestra adicción hemos experimentado que tu amor no tiene límite eres una bendición constante para nosotros no te abandonaremos jamás ojalá sepamos ser testigos de la buena noticia gracias padre por el pan vivo bajado del cielo gracias por el espíritu que nos llena de comunión gracias por la confianza que nos inspira sabemos que valoramos tu reino necesitamos tu ayuda gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad amén feliz y bendecido domingo en el señor gracias por ver el señor